Buenos días, bienvenido a mi canal educativo. Yo soy el Dr. Ricardo Giustra. Hoy vamos a hablar sobre el rejuvenecimiento facial ambulatorio sin anestesia, sin cortes, usando ultrasonido. Primero tenemos que entender cómo actúa el ultrasonido. El ultrasonido trabaja en el interior de los tejidos, sin producir daño de la superficie de los tejidos. A diferencia de los láseres de dióxido de carbono, que por ejemplo entran haciendo edificios térmicos y dejan costras y la paciente está roja o se puede manchar. Esto no. Esto actúa como bombas de profundidad. Hay que entenderlo así. Vieron cuando quieren hundir un submarino, ver el barco, tiran una bomba de profundidad, explotan la profundidad. Bueno, esto trabaja en la profundidad de los tejidos. Por lo tanto, no genera ningún daño a la superficie del tejido. ¿Y qué vamos a buscar con esto? Bueno, con esto vamos a trabajar distintos aspectos del envejecimiento facial. Vamos directamente en un caso clínico. Si nosotros evaluamos esta paciente, vamos a ver que tiene un surco que va de la nariz al labio muy pronunciado y otro que está acá. Es muy probable que sea un poco constitucional de esta paciente, pero también se produce cuando se caen las estructuras de los tejidos. Entonces, si yo le hago un listing a esta paciente, igual va a tener este montante, porque no podemos estirar de una forma que sea antinatural, igual no lo sacaríamos eso. Y con un listing tampoco sacaríamos esta depresión importante que tiene en esta región. ¿Y qué pasa si usaríamos rellenos? Grasa, ácido hialurónico. Primero, estaríamos fortunas colocando ácido hialurónico. Segundo, que no obtendríamos un resultado completamente natural, porque le inflaríamos la cara al paciente. Entonces, una forma de ver distinta esta situación es, si nosotros pensamos que esto es un valle, es una depresión, y esto es una elevación, una montaña, una colina, como quieran llamarla, De alguna manera, trataríamos de bajar la montaña, esa elevación, al nivel del valle, al nivel de la depresión. Y para hacer esto, pensamos que acá hay un montón de grasa, hay un gran espesor de grasa. Entonces, podríamos lipoaspirarlo, sería traumático. Pero también lo podríamos hacer con ultrasonido, dándole profundidades para derretir esa grasa. Entonces, acá vemos la paciente, y esto es una sola semana después, vemos como los surcos se atenuaron. No se colocó relleno todavía, solamente fue una lipomodelación de la elevación con ultrasonido. No hubo anestesia, no hubo sedación, no fue doloroso. Solamente se le deslizó el ultrasonido en esa región para bajarla. Y acá podemos ver, claramente, como esto que está anclado ahí en la profundidad, está deprimido ahí, se suaviza. Pueden ver esto acá, y pueden ver esto prácticamente, es una misma altura. Pero si observan un poco más, y ahora van a ver unas mejores fotos, también se le definió la rama del maxilar. Entonces, acá podemos ver claramente la elevación de este montante, y acá cómo se suavizó. Se suavizó sin tener que hacer ningún relleno. Entonces, un tratamiento de los surcos que van de la nariz al labio, tratando la elevación que tiene en la región de la mejilla. Entonces, en el momento que esta paciente se decida a hacerse algún rellenito acá, para suavizar mejor, la cantidad de relleno que va a requerir es mucho menor, y el resultado es mucho mayor. Es decir, que tiene un beneficio estético, un beneficio económico, un resultado duradero en el tiempo, porque una vez que uno reduce, baja esa montaña porque redujo la grasa, esto es muy duradero en el tiempo. Mientras cuando sabemos que un relleno dura 14 meses. Pero no solo el resultado es más duradero en el tiempo, sino que también es mucho más natural, mucho más agradable. Y esto parece como una varita mágica que le pasó por el cuello. Y si, 7 días después, una paciente sin tener que hacer la anestesia, someterla a una operación, que tenga una definición de la rama del maxilar como esto, es realmente increíble. Y esto que se le ha reducido, también es increíble. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Entonces, trabajamos acá. Y esto hay que tener, no solo una buena tecnología, sino que es un arte, una ciencia, un arte, de poder brindar un resultado con estas características. Porque acá trabajo, reduciendo la grasa, reduciendo la grasa, con ultrasonido en profundidades mayores, 6, 7 milímetros, 8 milímetros, donde está la grasa, y ahí se derrite, se desnaturaliza, y después, con profundidades más superficiales, de 1.5, 3 milímetros, para producir una tensión del dijero. No es doloroso, es muy bien tolerable. El paciente continúa inmediatamente con su vida normal. Entonces, nosotros tenemos, con el ultrasonido, un resultado natural, paciente ambulatorio, y acá podemos ver, en otra foto, la depresión, la elevación, cómo se suavizó, y cómo se armonizó la rama del maxilar. Es habitual, viene mucha gente, me hice ultrasonidos en otros lados, pagué, no vi resultados. Sí, los resultados están, en pacientes con estas características, son maravillosos. Y acá tenemos otra paciente, donde podemos ver acá, la misma elevación, una cara como Kiko, bien, muy gordita, así, muy elevada, muy gordito, toda esta elevación, y estos son, creo que 15 días, un mes después de realizar el procedimiento, y nosotros podemos ver, nosotros podemos ver, la suavidad, la armonía, que tiene la cara de la paciente, y también hicimos ultrasonidos con 1.5 milímetros en los párpados, entonces, pude producir un rejuvenciente, yo en los párpados, ya saben, prefiero usar láser de dióxido de carbono, para tensar la piel, pero el ultrasonido también, también es efectivo, y acá vemos los resultados. Pero sobre todo, lo que busco hoy, es poder demostrar esto, cómo la ciencia avanza, cómo la tecnología avanza, cómo podemos obtener estos resultados, y sobre todo, un paciente que no tiene estigmas iralisales, no pasó por el quirófano, no sufrió, no tuvo que decirle a nadie, que se hizo algo. Bueno, espero que les haya gustado, aquellos pacientes que viven en el exterior, o en el extranjero, y que no tienen la oportunidad, de asistir a uno de los centros, pueden enviar su nombre, su apellido, su lugar de residencia, motivo de consulta, fotos, a estos, a estos whatsapp, no recibimos llamadas, por favor, completar todos sus datos, y podemos evaluar, y hacerle una devolución, de cuál es el procedimiento, más adecuado para usted. También nos puede seguir, en Oxtra Centro Médicos, y obtener más información, en mi sitio web, www.drhustra.com.ar, espero que haya sido de utilidad, esta presentación, y bueno, estamos para ayudarlo, y espero que esto haya sido de utilidad. Chau. Chau.